Ya quisiera descubrir que ronda en tu cabeza no es normal Pasas de mi perdona pero agotas mi paciencia No empecemos mira que no quiero discutir contigo más No intentes confundirme con excusas que te intentas Que más da, contigo no se puede hablar Sé que te irás y encontrarás un nuevo amor a quien engañar Ya me cansé de ti y de tus mentiras Hoy prometes tu amor mañana ya se te olvidó Luego dices que estoy loco y es que no, 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 no me puedo aclarar Ya me cansé de llorar a escondidas Acordando que estoy triste, que sola y dolida Puedes irte cuando quieras porque no, 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 no te voy a esperar Solo te pido que por un momento me hables con sinceridad Dime a qué estás jugando cuando quieras me lo cuentas Si lo que buscas es colmar el vaso ya está lleno a reposar No lo soporto más, como pude estar tan ciega Sé que más da, contigo no se puede hablar Sé que te irás, ni tú ni yo poderos ya seguir con este amor Ya me cansé de ti y de tus mentiras Hoy prometes tu amor mañana ya se te olvidó Luego dices que estoy loco y es que no, 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 no me puedo aclarar Ya me cansé de llorar a escondidas Acordando que estoy triste, que sola y dolida Puedes irte cuando quieras porque no, 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 no te voy a esperar Ya me cansé de ti y de tus mentiras Hoy prometes tu amor mañana ya se te olvidó Luego dices que estoy loco y es que no, 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 no me puedo aclarar Ya me cansé de llorar a escondidas Acordando que estoy triste, que sola y dolida Puedes irte cuando quieras porque no, 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 no me voy a esperar Ya me cansé de ti y de tus mentiras Hoy prometes tu amor mañana ya se te olvidó Luego dices que estoy loco y es que no, 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 no me puedo aclarar Ya me cansé de llorar a escondidas